¡Suscríbete! ¿Usted está activo, señor? Sí, claro que sí. Me encanta eso, me encanta. No se le va un rolling. Wilkin Castillo enfrentando a José Valverde. Castillo que recibió pelotazo. Falló en los siguientes tres turnos. Castillo le dio en la costura por todo el jardín derecho la pelota. Goodbye cuadrangular para Wilkin Castillo. Que coloque el partido 7 por 6 en favor de los leones el escogido. Bueno, qué clase de batazo del oportuno Castillo. Siempre lo ha sido. Desde el principio no había duda de que la bola estaba del otro lado. Y aquí los leones otra vez, amigos, con dos autos. Otra vez con dos autos aparece el batazo. Pasó el inning anterior con el doble de Paulino. Pasó en este episodio. Pero también en el quinto inning algunas carreras fueron conectadas con dos autos. Aquí cuando parecía que Valverde iba a retirar de 1, 2 y 3. Aparece el batazo del veterano. Y el partido está ahora 7, carreras por 6. Y qué peculiar este hit cola real. Entre cada jugada de Stap y Refrescate con una cola real. Cola real saca lo mejor de ti. Lo perrió Wilkin Castillo. Qué peculiar ha sido este encuentro. Porque le ha sucedido a los dos equipos. A los leones en mayoría. Después de haber sido dominados los dos primeros bateadores del inning. Cómo han anotado carreras en este último tercio del encuentro. Así que los leones toman ventaja 7 por 6 en la parte alta del noveno. Y Rafael Hinoa se convierte en el bateador de turno brugal. Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol.